Mamá, este no es el hospital que vivimos siempre. No, hijo. Este es el nuevo hospital que construyeron al Presidente de la República y al Gobernador. Y estoy muy tranquila, porque tu hermanita va a ser recibida por muy buenas manos. Pero en adelante, Mexicali cuenta con un hospital especializado para ti y tu mamá. Es el mejor equipado en todo el Estado. Y atendemos a más personas en menos tiempo. Que en Baja California la salud nos una. Gobierno del Estado. Se cumplimentó una orden de aprehensión por parte de la Procuraduría. En términos de un delito relacionado con homicidio calificado en grado de tentativa. Y delitos relacionados. Además está colateralmente integrándose cinco averiguaciones previas más en el orden común. Por lo tanto es lo que tenemos en este momento. Independientemente de que se esté llevando a cabo una acción por parte del gobierno federal. En donde también hay una investigación al respecto. En todo caso ahorita lo que estamos haciendo es compartirles a ustedes ese tema en relación a lo que circunscribe el fuero común. Nosotros no lo detuvimos. Lo detuvieron otras autoridades. Pero en base a como hemos venido trabajando en la coordinación. Una vez teniendo conocimiento de la presencia de esta persona. Bueno el de nombre Jehová Israel Isawikovit. Pues ahí salió obviamente nuestras bases de datos. Y pudimos cumplimentar esa orden de aprehensión desde el punto de vista del fuero común. Y por otro lado el fuero federal estará haciendo lo propio. ¿Es considerado un peligroso de los jueces? Sin duda. ¿Es un lugar pendiente? Sin duda. Sin duda. Es un... Yo no quiero entrar mucho en comentarios al respecto en términos de descifrarlo. Lo tenemos muy claro. Sin embargo lo que estamos estableciendo es que en la cadena, en la estructura y en la jerarquía. Pues si es una persona altamente peligrosa. Y que para nosotros, para la coordinación es importante que se haya detenido por las autoridades correspondientes. Y nosotros en la parte jurídica, en la parte judicial, establecer esta actividad que habíamos hecho previamente. ¿Y desde cuándo estaban investigando a estos sujetos? ¿Qué habían salido en las investigaciones que corresponde a la Procuraduría Estatal? Desde el año pasado, específicamente el mes de noviembre del año pasado. Habíamos iniciado ya nuestros trabajos. Específicamente para judicializar. Solicitar a los jueces correspondientes. Nos otorgaron la orden de aprehensión. Y fue que en ese sentido se pudo cumplimentar. ¿Esto se da después del comiso de los 15 millones? Sí, yo quiero ser muy respetuoso. Obviamente, respetamos esta investigación, respetamos este trabajo. Y por otro lado, tenemos este aspecto. En donde, bueno, todavía, repito, eso es un tema federal. Todo lo que concierne en ello. Acá solamente tenemos una base de datos, un nombre. Tenemos que cumplimentar esa orden bajo este aspecto. ¿En algún momento pasó por filas policíacas? Bueno, hasta ahora yo no tengo ese dato. No tengo ese registro hasta este momento. Y preliminarmente diría que no. ¿Exactamente cuántas averiguaciones? Cinco, cinco averiguaciones previas. Y esta que acabamos, esta orden de aprehensión establecida, tal cual, que acabamos de, de alguna forma, plantear, ¿no? ¿Solo por homicidio? Homicidio calificado en grada de tentativa. Y otros delitos, que es daño a un propiedad ajena. Y también otros que en su momento el área de comunicación les va a dar a conocer a la asociación delictuosa, entre otros. ¿Él está aquí o están las ciudades de México? No, bueno, él está, él está acá, está ahorita, pero no quiero entrar más en detalles por lo mismo de los derechos, de la defensa, de la parte normal que hay en relación a cada vez que se hace una detención. Gracias.